Vámonos con María Esther Prieto. ¿Cómo estás, María Esther? Bienvenida, muñeca. Muchas gracias. Aquí estamos bronceaditas. Aquí estamos en Arriba Corazones. Y muy bronceada. Nos trajiste un poco de sol. Claro que sí. Eres onecita aquí todo. Oye, María Esther, el perdón. ¿Vas a hablar del perdón? ¿Qué pasa con el perdón? Sí, por supuesto. ¿Es difícil perdonar? No, cuando lo entiendes. Eso es muy importante. No es difícil. Cuando entendemos el suceso, cuando entendemos lo que pasó, no hay nada que hacer. Absolutamente nada. Solamente continuar con nuestra vida y agradecer por todo lo que nos haya dejado la situación, el evento, la persona, el suceso, lo que sea. Pero nos libera tanto. Nos libera porque mientras estamos con la situación, nos atamos a circunstancias y no nos permite ser feliz. Eso nos ata en muchos aspectos de nuestra vida. Nos ata la tristeza y no nos permite fluir con la felicidad. Nos separa de quienes amamos. Damos la espalda a la felicidad porque la felicidad está ahí. Aquellos por medio, los quienes llegan a nuestros eventos en la vida, son grandes maestros. Y estos grandes maestros no hay que darles la espalda, hay que abrazarlos. Abrazarlos para estar cerca de corazón a corazón y aprender las lecciones que la vida nos deja. Muy bien, María Esther, que te llamen, que participen contigo. Por supuesto, llámenos, aquí estamos para servirles. Gracias.